Grupo Cero Televisión Con entusiasmo Debe ser que nos hace felices este programa este programa tenemos a hablar porque la mujer se produce cuando habla si no habla eso es lo que digo, porque no hablan las mujeres yo te voy a hablar Norma, no voy de invierno es que yo soy de Málaga y en Madrid hace frío todavía entonces... de eso que te tapa la boca no, que me preguntaba que venía muy de invierno, muy tapadita bueno, hablando de la mujer yo he mirado un pequeño video en internet esta mañana sobre Islandia, sabéis que es donde en 1980 fue la primera mujer del mundo, presidenta que alcanzó una presidencia en ese país de Islandia, que es muy particular, y me llamó la atención porque vi que es que no sé si es la única ciudad que tiene eso, pero tienen un museo al pene museo al pene yo no sé lo que hay en el museo no, no no, no pero me pareció interesante dice que la sexualidad es bastante más libre que hay una cierta libertad en las relaciones sexuales bueno, pero eso es porque no nos conocen a nosotros no, no se asusta que es hablar es hablar, claro este puede ser un reducto de libertad donde podemos hablar y además claro porque hablamos con un interlocutor también cuando fui a Perú había museos de cerámica que hacían los indios, los incas y eran todas posiciones eróticas y entonces también había monumentos al pene y eran este grandes conglomerados de gente es decir que ya la sexualidad en la cultura incaica estaba bastante más ampliada y menos reprimida y no solo en India también adoran las falos le ponen flores y el Kama Sutra miren cuántos miles de años y proviene de de una civilización que exaltaba la sexualidad y que no solo son el Kama Sutra esas fotos o imágenes sino que es una filosofía sobre la relación y el placer que a veces se omite fundamentalmente eso es una filosofía o una enseñanza basada en una civilización que pensaba que la sexualidad formaba parte de de la vida pública también y el otro día la noticia la leyeron que en las piedras de una cueva de no sé cuántos mil años de años sí, vi que lo pusiste ahí en Facebook que había un dibujo de un pene un pene dibujado en la piedra como en las cuevas de Altamira mirá allá ¿no? qué culto se le rinde a esa cosa misteriosa del pene ¿no? porque claro un museo del pene ¿no? porque el chico ahí el video que vi el chico era de Paraguay y decía que él no iba a entrar a ese museo que era como de los gays o algo así ¿sabes? no, pero te lo juro era una actitud ahí diciendo voy a enseñar solamente la tienda pero no os voy a enseñar más es que me recuerda eso a que es en las relaciones sexuales es el hombre el que le da la vagina a la mujer y es la mujer la que le da el pene al hombre también por eso que me pareció interesante en un gobierno donde están ahí un montón de mujeres dice que hay total igualdad entre los hombres y las mujeres en derechos y que dice que claro que el gobierno de mujeres es más humanizado según lo que ahí van diciendo ¿no? lo que está claro es como los prejuicios evitan el conocimiento porque él dijo hasta aquí voy a mostrar de aquí para allí no quiero saber como si no existiese ¿no? y perdón ¿hay museo a la vagina? no, yo no lo sé hay que ver sí seguramente es muy probable eso hay que investigar porque ve lo primero se conoce también mira, sería de lo más triste de una vagina pero ¿te acuerdas de ese museo? es una desilusión no, pero ¿cómo? es al revés es para adentro la vagina y te lo vas a conocerla una cámara una cámara digital que teme que temeta no, pero no se trata del órgano se trata de lo que representa claro ¿qué representa? se representa se representa la sexualidad hablada digo, el poder aceptar que somos diferentes claro, porque el falo no es exactamente el pene el falo es lo que no se tiene lo que no se puede tener lo que regula es una atribución lo que regula las relaciones entre una y otra un significante bueno, y he visto ese titular ahí del periódico que me que me provoco ahí que dice que los hombres están cambiando pero que las mujeres no lo notan claro, si te quedas con eso es un titular interesante si abres el artículo no es interesante porque claro ellos hablan del cambio del hombre haciéndose ¿no? entrar a las tareas de la casa y participar más en la vida familiar y intervenir más en eso ¿no? es decir tener menos vida social digamos que es meterlos a todos en la casa en la familia todos en la casa ¿no? entonces claro es un poco pero lo que es interesante también es que las mujeres aunque el hombre haya modificado algunas actitudes que no todos los hombres que no es una cosa ya establecida y entonces las mujeres dicen que no no lo notan porque hablan de hombres y de mujeres en función de que uno sea ¿no? de lo que tienen entre las piernas tenga pene y otra no tenga porque tampoco es es por la apariencia ¿no? todavía no se habla del hombre o la mujer por eso la importancia del museo de la vagina para decir hay algo ¿sabes? porque todavía están en claro si no siguen siendo las castradas claro es que no es que ideológicamente se la piensa así pero también es una manera de sustituir la desvalorización de lo que tienen hacia la mujer la cultura debe tener que ver con eso pero hacia la mujer como hacia lo femenino ¿no? porque hay un pánico a lo femenino a lo heterosexual ¿no? porque te trae la mujer la mujer demuestra que no puede ser todo bajo pero es una es una mujer desvalorizada claro ajá pero es muy interesante porque eso que dice que los hombres están cambiando pero las mujeres no lo notan me hizo pensar en las funciones por ejemplo las funciones domésticas o el cuidado de los hijos o tareas que conllevan que conllevan mucha ocupación que no están remuneradas y que forma parte de esa lucha de clases y con eso de que los hombres están cambiando muchos hombres han convertido pues en los sustitutos de la mujer en esas tareas pero a mi me parece que lo que eso demuestra que son tareas que no tienen sexo que depende de que lo pueden realizar indistintamente hombres bueno la mucama o la niñera no puede hacer eso puede lavar los platos puede darle la mamá de la niña y ahí se trata de que son trabajos que pueden ocupar otras personas y el hombre o la mujer pueden ocuparse de sus realizaciones sociales que no tienen sexo pero la presencia del padre no es importante en esa etapa del crecimiento del niño sino como sostén de esas relaciones pero el niño no se va a relacionar con el padre a esa edad por ahí es una necesidad del padre no del chico pero es que todavía no es un padre es una función madre en ese momento de lo que tú hablas que no depende de que sea una mujer o un hombre que es un trabajador que realiza esa función digo que la mujer se tiene que liberar de pensar que es con el genital que se identifica con esa imagen y por eso tiene que realizar esa función que no que es un trabajo pero vos que decís que los genitales gobiernan al mundo no pero estamos antes ojalá bueno que todavía que nos engañen con eso todavía es el culo lo que maneja el mundo pero ideológicamente nos tienen subsumido en esa en esas creencias donde no nos podemos separar de las funciones pero el psicoanálisis no es permitido separar eso que son funciones pero es una cosa psicótica esa es como la palabra de la cosa ¿no? que está todavía pegada la palabra a la cosa a lo genital pero cómo va a estar la palabra bueno no sé pero no hay que ir ni al psicoanálisis ni a la teoría el Papa Francisco ya lo dijo hay que cambiar la cabeza no hay que cambiar cuando las mujeres dicen que no lo notan que son ellas pero que no son ellas que no están terminando que no están cambiando que han cambiado un montón en lo social pero en la familia han cambiado poco no les gusta porque cuando el hombre hace algo lo hace mal no lo hace como a ella le gusta y entonces ¡pum! bueno muchos fueron anulados que no pudieron hacer tareas en la casa porque no lo hacían tan bien y que ellas mismas tienen el prejuicio ¿no? de que es una función madre es una mujer que lo tiene que hacer entonces es es un prejuicio que existe más allá de los sexos digo y no será el titular para precisamente para eso para negar que la mujer también digo que están cambiando ambos digo porque porque ahora los jóvenes lo que tú dices me parece que es de 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 personajes más antiguos o de determinada ideología no 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 porque porque es como si das crédito cuando hablas es como si das crédito al titular de que las mujeres no cambian y a mí me parece que cuando hay una pareja que no el titular no dice eso dice que las mujeres no ven que los hombres cambian ellos dicen que cambian pero las mujeres no lo notan yo lo que estoy diciendo es que a ver si las mujeres cambian porque las mujeres no lo notan porque ella sigue teniendo lo mismo ella sigue teniendo lo mismo porque tú que quieres decir en los jóvenes en los jóvenes de hoy tú dices que hay lo que quiero decir es que hay un titular y nos creemos el titular que le ha escrito un hombre que no sabemos bueno por supuesto y que no ha pagado por aquellos modelos ideológicos por supuesto que prefieren que la mujer no acceda pero no estamos diciendo que eso sea la verdad eso es lo que no digamos son los titulares que distribuyen ahí a la gente si pero de nuevo la vuelven a poner en ese titular a la mujer en una posición pasiva ella mira él es el que cambia o no cambia y ella mira o lo ve o no lo ve es el que tiene que cambiar y no hace nada no hace nada en posición pasiva no hay mujer es el tacho de basura una mujer que no hace nada es nada una mujer que no hace nada es nada porque es así tiene que entonces revertir esa pasividad en una actividad claro pero aunque sea en posición pasiva porque la creatividad la poesía es en posición femenina bueno si 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 lo quieren completizar si es en posición este de una pasividad porque la pasividad tiene lleva en sí una actividad también no? claro eso es como que son siempre hay las dos cosas siempre ser un poco un hombre y un poco mujer no? pero eso es lo interesante darse cuenta de eso no? ah no será ese el prejuicio que si una mujer se vuelve activa es masculina no? a mi una vez me dijeron trabajas como un hombre como que queres que trabajes trabajos ocho horas como un trabajador como como un hombre es una función trabajador no? pero digo si no será ese el prejuicio de que si una mujer en actividad se masculiniza como un hombre en pasividad se feminiza entonces ya estamos con maricones no con hombres no? digamos que si ese es el prejuicio de la ceguera que también es un poco lo que estamos viendo en la sociedad actual es decir que hay que fabricar los hombres hay que fabricar a la mujer y hay que fabricar al hombre que ninguno de los dos están ahí en pañales en la etapa fálica y se han quedado ahí no? porque ese pero que si si pero es que ni siquiera es fálica si ya pero es que es anal claro es anal es la etapa del del sadismo ay no? el otro de de te cago te hago cagadas de la traición me cierro y me hago o te regalo bueno la etapa anal o te regalo no hay diferencia no hay diferencia porque culo tenemos todos no pero es la competitividad ahí no te lo doy no te lo doy te lo tengo no te lo tengo ¿eh? lo abro lo cierro que se yo pero todavía no es ser humano ahí todavía no se termina de hacer claro hay poca colaboración no? porque la cadena humana es la colaboración de unos de otros para que exista el mundo para que existan los hijos para que pueda existir la mujer o el hombre pero ahora es como una competencia no? como si si el otro no fuera un compañero sino un rival o solo un espejo de la envidia pero todavía no hay comunidad no y eso explica que el feminismo predominante sea el que es que hostil hostil y que no competitivo de igualdad sí pero hostil hasta con la propia mujer porque si no tiene su discurso no te dejan ni hablar ¿eh? que no tienen en cuenta ni siquiera los científicos frente al psicoanálisis las feministas son hostiles sí entonces porque sí porque se creen que el falo es el pene y que no han entendido y la envidia la envidia uff qué horror la envidia al pene ¿cómo voy a tener yo envidia al pene? no puedo ayudar entonces claro entonces más también dentro del feminismo se meten un montón de de cosas que no es exactamente feminismo que es machismo como decían papá bueno yo una vez hablé en una reunión de mujeres de matriarcado y casi me mata me dijeron que en la historia no había matriarcado viste y el matriarcado es la mujer la madre autoritaria que se queda en la casa cuando el marido se va a la guerra y ahí se genera un matriarcado ¿cómo no hay matriarcado? que es la versión apuesta al al otro al masculino ¿no? al patriarcado padre y madre sin castrar es decir no terminado de hacer el patriarcado ya fue un avance de la sociedad el matriarcado fue más primitivo y sin embargo se atenta también contra ese porque tiene que haber evolución y tiene que haber también distintos modelos de familia donde se ve que que también hay otras formas de educar a los hijos porque tenemos que entender que los niños ya son humanos que tienen que según nosotros ninguna de esas fórmulas sería no es la ideal no es la más civilizada no es la que permite el desarrollo que habría otra manera de relacionarse porque el hombre o la mujer han llegado hasta aquí pero también hay que construir el futuro el futuro no va a servir la misma manera de pensar el sistema tiene que ver porque me acuerdo de la globalización ¿no? la ropa unisex y los peinados unisex digo pero luego está la ciencia bueno incluso hay esa moda del andrógino ¿no? como se dice así que no se sabe hombre o mujer y eso es como que bueno no sé si sigue de moda pero estuvo de moda pero perdón que no quiero perder este pensamiento Menas habla mucho ahora de los extraterrestres y yo entiendo que habla de eso también para que relativicemos nuestra humilde estancia en la tierra para darnos cuenta que ¿no? que tenemos millones de años y que tenemos que seguir evolucionando entonces como si nuestra pequeña cabecita detuviera también o frenara el transcurso de la ciencia frente a otros universos que están muchísimo más avanzados a nosotros entonces como como si hubiera una pelea tan simple pero es que claro tan simple somos producto de ese conflicto también ¿no? entre lo más instintivo primitivo nosotros porque estamos con hombre y mujer en esa lucha no es que sé claro es un momento en que animal casi ¿no? no ya es humano ya es un humano lo que pasa aquí es ya la identificación sexual hay hombre y mujer es que es con la mortalidad lo que no acepta lo ha dicho muy bien hay que aceptar que pasamos que nuestra vida es limitada ¿no? y que somos parte de una cadena mucho más amplia cuando leíamos marxismo hablábamos de las contradicciones adentro del sistema ¿no? entonces hablábamos de que se jugaban tres contradicciones que la última era hombre y mujer como por lo de oposición que habría que poder resolver ¿no? de alguna manera si estaríamos en esa época claro ¿no? donde hay dentro de lo femenino y lo masculino cosas contradictorias y conflictivas a ver cómo se resuelve eso ¿no? porque la contradicción proletariado y campesinado se resolvió de alguna manera ¿no? no sé me parece que no en la misma en el mundo en este momento están todas las civilizaciones claro si eso también es hay gente que vive en la prehistoria todavía si pero bueno por eso decimos que el la verdadera transformación es la que hacemos sobre nosotros claro que hay que empezar ¿no? que no se trata ni de hombre ni de mujer porque realmente es poder meterse en la cadena del cambio y poder ir modificándose a lo largo de toda nuestra vida y construir el alma ¿no? que entiendo con eso que que somos un sujeto efímero porque estamos obtenidos en ese cuerpo pero que nos sostiene verdaderamente ese deseo que tenemos que ir construyendo a lo largo de toda nuestra vida no lo podemos dejar para el final cuando ya sentimos que nos falta no y además cada uno el suyo se construye durante toda la vida cada uno el suyo claro y eso es lo que te va a sostener como humano el tiempo que te dure la tierra es más puede aumentar tu estancia en la tierra si porque es además con otros bueno no se puede eso porque es lo que te sostiene es tu deseo y las relaciones porque entendí antes lo que decía Norma que para que seas una mujer tiene que haber realizaciones porque si no es muy poco lo que uno... vivir es poco es poco para un ser humano vivir como llamar a estar a la moda o irse a pasear o no sé que eso es poco tiene que haber algún lugar donde uno deje algo para otros el trabajo es eso que te une al mundo el titular ese que tu traías hoy que era que la mujer no se daba cuenta que el hombre dice que ha cambiado pero que la mujer no lo nota que el hombre ha cambiado y la mujer no lo nota y yo digo una cosa tendrá que ver con la desvalorización ahora se invirtió la tortilla antes era la desvalorizada la mujer ahora con la pérdida de esa autoridad paterna porque es lo que está faltando ahora si no será que el hombre se feminizó si porque no se fabricó ninguna mujer porque todavía no hay... no, no hay... digo que hay algunas por ahí pero no hay un movimiento de mujeres pero y el hombre mira cómo está bueno, estamos en un proceso es decir, que el protagonismo de la mujer también es relativo y es muy joven que hablábamos de la... que al principio del siglo XX la mujer tenía que ir a estudiar con una... con otra mujer mayor, digamos, que la cuidase entonces tiene muy poca historia este movimiento estamos en proceso perdón, es que también aquí está la cuestión de que a la mujer le resulta más difícil o más imposible acceder a la mujer que al hombre que hasta hoy le ha resultado más posible o fácil al hombre acceder a la posición formal porque ha estado más reprimida también pero entiendo que hay hasta los propios medios de difusión porque lo que vemos y en este espacio en Poesía más poesía intentamos visibilizar que existen mujeres que hablan porque se deforman que siguen trabajando para la cultura o tomar esas escritoras científicas, etc. que claro, el problema es que los poderosos medios de difusión no difunden esa realidad que también existe también femenina que también impulsaría a otras mujeres uno de los principales periódicos de España no lo está dirigiendo una mujer ha cambiado la dirección hace poco ¿no? de un hombre a una mujer hace como un fondo y no se ve claro, por eso se ve nada no ha cambiado el pensamiento o sea, es lo mismo no, eso hicieron mucha publicidad iba a ser una mujer que iba a dirigir no sé qué, no sé cuánto pero después ves que ya es tan machista como el que estaba antes entonces no se trataría de hombre o mujer sino de lo femenino exacto es que no, claro, no dirigen es que es así es que es así lo femenino lo femenino le cuesta a él le cuesta a él de lo de trabajo en el sentido de que hay diferencias de poder pero perdón permítenme porque el otro día leían un texto de la inquisidora Men de ese personaje de Facebook que a veces realiza investigaciones muy interesantes y que hablaba de Libia y de la caída de su dirigente Gaddafi orquestado por ¿no? por Estados Unidos y la OTAN, etc. y claro, era impresionante porque era un hombre pero un hombre que construyó un pensamiento construyó no sé si 40 años que estuvo al frente de ese país y las transformaciones sociales también para la mujer que operó y que ahí se describían me parecían impensables en las sociedades que ahora vivimos porque nos hacen creer que es impensable imposible no porque ahí tienen como es posible y como un hombre se llamaba líder maestro pero además una función una función líder que pensaba las personas hombres y mujeres eso no solo a las mujeres hombres y no pobres eso eso puso un progreso solo para la mujer para todo el pueblo para todo el mundo claro, entonces en ese sentido que puede haber un hombre que incorpore a la mujer pero si nosotros hablamos del psicoanálisis que lo femenino y lo masculino son funciones y que el hombre si no está habitado por un ser femenino no termina de ser un hombre y que una mujer si no tiene esa actividad masculina no termina de ser una mujer porque hay cosas que no podría realizar en pasividad como por ejemplo parir si, escribir los infinitivos al fin y al cabo pero sabes que que lo femenino es lo más reprimido tanto en el hombre como en la mujer esa es otra vía de estudio ¿no? entonces claro un hombre con un alma femenina en la mirada o en el gesto tiene que tener que no tuvo identificaciones las primeras identificaciones fue con con la madre bueno, pero pensemos que hay poetas que han sido asesinados perseguidos, etc. por su pensamiento pero también por esa función es decir que que ejercer también ¿a quién te referís? ¿a alguno? bueno a muchos a muchos ¿no? la Bukowski que hace un montón una lista de todos los que Vallejo que murió en la miseria Lorca que fue asesinado digo que si no se hubieran entregado esa sensibilidad o si un hombre sensible o amable con los niños se le califica o que caen en la el zapón o que caen en la claro son funciones son elementos que cada humano tendría que poder gobernar para el pueblo está mal visto y reprimido digamos lo que vale gobernar para el capital o si pero viste que ahora están haciendo la verdad que Venezuela está haciendo un ruido bastante importante a favor de la diplomacia y están movilizando la ONU aprobó la presidencia de Maduro claro lo reconocen pero bueno la ONU también había dicho no a la guerra en Irak ah que no le llevan el apunte eso es lo que quieren depende de otras cosas digo que no no digo que los han creado supuestamente organismos internacionales para proteger algo los pueblos pero parece que reina el mal digo porque un montón de países recuerdo esa película donde le decían al extraterrestre que era imposible reunir a todos los presidentes o los responsables de los gobiernos la ONU intenta reunir o que sea un espacio en ese discurso que sea un espacio de hablar de cordialidad pero si luego eso no se lleva a cabo no ni están todos los países no han entrado todos los países eso mismo tendrían que protegerse estamos en un momento sádico sádico y ahí es hasta el amor es con dolor te amo o sea te bombardeo porque voy a instalar la paz sí porque te quiero te aporreo te bombardeo eso no es amor si haces sufrir no es amor dejemos de engañar a la gente que no es amor eso que el amor es otra cosa es como un niño Trump es como un niño que dice todos los juguetes que están tienen que ser míos chao pero parece una cosa mucho más infantil que el sadismo pero tiene que venir un padre es anal te estoy diciendo sí 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 tú dices que es oral sí sí yo digo que eso es más tan igual y más voraz a mí me parece porque no hay conversación posible pero habrá que pararle los pies a ese tipo ese niño perverso allí algún padre tiene que haberlo ha sacado en el periódico que para las elecciones hay elecciones en Estados Unidos en 2020 y hay un tal Venice que se está presentando así como el Podemos el Podemos español y que quiere dar la sanidad pública a todos ¿en Estados Unidos? sí en Estados Unidos se lo cargaron por eso porque quería hacer la sanidad pública también montarlo ahí sí hay que ver sí pero el Trump está destruyendo todo digo que hay que ver genera un movimiento sí pero tiene cámara ¿no? tiene cámara de diputados y cámara de... está... no está solo está apoyado aprobado desaprobado no es republicana la cámara la cámara la cámara ya está en mayoría demócrata e incluso la cámara americana no está aprobando la intervención de Estados Unidos en Venezuela no está diciendo que no pero pero es un dictador es un dictador entonces él va a conseguir decir yo hago lo que quiero porque es un niño yo hago lo que quiero y además tiene que consiga el dinero bueno no es tan fácil que está tratando de conseguir el dinero se le están frenando sí pero el problema es que en cada uno de nosotros hay una instancia que se llama superyo que también nos vigila y que cuando uno comete las maldades o las fantaseas también le va a castigar así que si no le castiga en otro país que le diga Trump deténgase usted mismo se está condenando al castigo no, pero el castigo en este sistema no funciona porque piden perdón después de haber robado toda la caja de todos los viejos de todo el mundo pero también hay una cosa muy interesante muy interesante de pensar que esas personas sobre todo y que me parece lo más interesante es que no pueden gozar de la vida no saben lo que es vivir entonces que viven como un niño de 5 años todos los boquetes ahí para mí no sé qué pero no saben lo que es vivir como dijo el presidente Wilson no tiene el castigo que viven ya su castigo es ese es la enfermedad no sabe que la vida existe te das cuenta no sabe que la vida existe sí están viviendo en un delirio y nosotros votamos para que estos no saben que son mortales claro, esto es para negar su mortalidad porque no sí, pero es que están muy atentados puede todo todo lo que quiera lo puede no tiene no tiene límites no tiene límites no tiene ley sí son delirantes total pero es impresionante que el pueblo sin bote es impresionante digo que todo es impresionante ¿no? así les va han perdido la mayoría de las guerras o no se han podido llevar lo que pretendían el botín por eso que es tan impresionante lo que están haciendo ahí en Venezuela yo estoy muy impresionada de ver todos estos discursos bueno están los chalecos amarillos también que están sufriendo como una fuerza que no sé qué fuerza será pero de oposición ¿no? de protesta hay organizaciones más allá ¿no? se están organizando las masas y a lo mejor hay que tener cuidado con eso ¿no? sí, pero digamos que Venezuela llega a la ONU a hacer discursos en la ONU están en televisión todo el tiempo están en Tele Sur ahí hablando y reivindicando en el español también se les escucha y se les da un lugar para poder escucharlos y dar la posibilidad de escuchar que no solamente es los diarios ¿no? sí poderosos que van a dar su versión y que nos creemos que eso es lo único que hay es tan grotesca la manipulación es impresionante a lo bordo la parcialidad cualquier cosa es que bueno pero todavía creen que engañan a la población es una transmisión de ideología tan fuerte bueno seguiremos el próximo día tocaron el timbre al recreo niños al recreo vamos seguimos el próximo día muchas gracias hasta luego chao y casi feliz canción desesperada que un os o a un x